¿Qué es la confrontación o una estrategia de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Qué esperar para el nuevo periodo en ambos poderes con la llegada del nuevo presidente? Gobierno de Jimmy Morales asumirá el poder con una deuda de 1.050 millones de quetzales que deja la administración de Otto Pérez y el gobierno de transición. Diputados electos tienen hasta el 13 de enero a las 4 de la tarde para presentar al Congreso acreditación del TSE y finiquito de Contraloría. Largas filas para obtener esta solvencia. Privados de libertad mantienen retenidas a por lo menos 37 personas en el centro de detención Fray Hanes II. Gobernación busca liberarlos. En noticias internacionales, bolsas chinas se hunden en un lunes gris para las inversiones con pérdidas superiores al 5%. Y esta noche en Sin Filtro hablaremos de la expectativa en torno a Jimmy Morales. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Participa con el hashtag SF Sorpresas Jimmy. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. SudaGrip, la vida es mejor sin gripe. Presenta ¿Cómo están? Qué bueno que nos permite llegar hasta donde quiera que usted se encuentre para poder informarlo esta noche, iniciando la semana. Así es que lo hacemos, por supuesto, con muchísimo ánimo. Junto a Emilio, gracias. Claro que sí, María Luisa. Le tenemos todo preparado para que usted se informe tanto de la noticia nacional como internacional. Así que entramos a ella de inmediato. De acuerdo, así lo hacemos. Vamos a hablar en este momento de dos de los altos poderes del Estado que asumirán un nuevo periodo. El presidente Jimmy Morales marca distancia desde ya e incluso deja al ojo de la fiscalización ciudadana el desempeño del Congreso, mientras se enfoca en el trabajo desde el Ejecutivo. Confrontación o una estrategia de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué esperar para el nuevo periodo en ambos poderes? Dos académicos presentan los escenarios de cómo sería la relación entre ambos organismos que se necesitan mutuamente. Es una crisis de legitimidad, una crisis de representación, una crisis también en el campo judicial. Ese rechazo de la población al Congreso, esa falta de legitimidad, ese incumplimiento en la representación permite que haga eco esa idea de una posible depuración. Frente a ese panorama, la correlación de fuerzas en el Congreso con la elección de la nueva Junta Directiva que permanece bajo negociaciones, abre a la discusión si el gobierno tendrá un nivel de maniobra sobre dicho poder o actuarán como rivales. Este escenario es poco probable, porque por lo que había mencionado antes, la amenaza de depuración y la insinuación del presidente Morales en distintas entrevistas de movilizar a la población en contra del Congreso, van a hacer que los diputados sean menos confrontativos, que no haya una confrontación abierta con el nuevo presidente, sino más bien se recurran a las tradicionales negociaciones bajo la mesa. Si el FCN asume inteligentemente formar parte de esta alianza con la UNE y de alguna forma tener alguna distribución de puestos en esa Junta Directiva, alguna secretaría o alguna vicepresidencia, eso le puede dar cierto margen de maniobra al Ejecutivo y puede facilitar la negociación de los temas que le importan al presidente Jimmy Morales en el Legislativo. coinciden en que el llamado a la confrontación al Congreso con la movilización de masas desde el Ejecutivo generaría una parálisis en la que el propio gobierno vulneraría su estabilidad. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle. Y a escasos tres días que el presidente electo tome posesión, el clima en torno a resolver los grandes problemas del país se torna denso y cuesta arriba, aseguran algunos analistas. Lo primero que el presidente electo debe atender en las circunstancias que atraviesa el país es darle prioridad a las demandas que durante 23 sábados consecutivos gritaron miles de manifestantes en la Plaza de la Constitución en el 2015 a portal analistas. La población es primero y no el partido al que pertenece Morales. Él tiene que tener un discurso de apoyo popular de los grandes grupos. Si él pierde el apoyo popular, o sea, porque él no llegó por Abelmigua ni llegó por su partido, que es la rosca que va a tratar de coparlo. Si él hace eso, va a caer en un grave error, porque el apoyo que él tuvo fue, en términos de una esperanza muy general de guatemalteco, en contra de la clase política. A decir de Balcells, el gobierno de Morales tendrá una fuerte influencia del sector empresarial, algo que a su parecer es un desatino. A mí de lo que me preocupa en el gabinete es que en la parte económica tenga la misma estructura de solo cuadros de tipo empresarial, muy ligados, por ejemplo, la parte del Ministerio de Economía, seguir el mismo esquema. Ayer oí yo la entrevista con Sergio de la Torre y me preocupan una serie de consideraciones que él da, que había un plan territorial, que los salarios se pueden diferenciar y el procurador le enmendó la plana jurídicamente. O sea, toda una serie de errores que vienen de esquemas de grupos de interés. Aunque exista una serie de problemas a todo nivel que deberán abordarse, uno de suma importancia es la justicia, en donde el año que empieza será determinante para la aplicación de sentencias en muchos casos, incluyendo la acusación contra el ex binomio presidencial, así como el juicio a varios militares. Sin duda esto va a generar conflictividad, confrontación a lo que viene a sumarse a una inestabilidad ya secular en el sistema político guatemalteco. Yo creo que las manifestaciones judiciales definitivamente van a permear al Ejecutivo y también al Legislativo, por lo tanto creo que van a tener un efecto de contradicción, de conflictividad, que es en donde precisamente se sugiere, se solicita, se pide la tolerancia a la sociedad en general para dejar operar dentro de las líneas del debido proceso. La coyuntura se vislumbra sombría y los temas que deben resolverse son muchos y solo procurando cohesión con la mayoría de sectores se podrán alivianar los problemas que en adelante se tornarán cuesta arriba, concluyen los analistas. El partido líder solicitó a la Corte de Constitucionalidad resolver en definitiva los amparos otorgados a dos de sus diputados para que puedan asumir la curula en el 14 de enero. De lo contrario, aseguran hay riesgo que se impugne la juramentación de Jimmy Morales como presidente porque el pleno no estaría integrado. Aunque Delevac y Armando Escrivá fueron electos diputados por el partido líder, el Tribunal Supremo Electoral no les entregó la credencial debido a que enfrentan procesos de juicio. La Corte de Constitucionalidad los amparó provisionalmente y el TSE decidió que hasta que el amparo sea en definitiva, no entregará las acreditaciones para que tomen posesión. Roberto Villate, jefe de bancada de Líder, indicó que esto pone en riesgo la juramentación de Jimmy Morales como presidente porque el pleno no estaría integrado por los 158 diputados y se podría tratar de una ilegalidad. Si el Tribunal Supremo Electoral no expide, no extiende las credenciales de los 158, vamos a tener una sesión plenaria probablemente con matices de ilegalidad y quizá la toma de posesión del presidente Jimmy Morales no con 158 diputados, sino probablemente con una integración de 154, 155 diputados. La Corte de Constitucionalidad tiene menos de tres días para resolver en definitiva y así determinar qué personas asumirán la curula el 14 de enero, o bien el Tribunal Supremo Electoral tendría que hacer la adjudicación del cargo en último momento. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Luis Acche. De hecho, vía telefónica, el abogado constitucionalista Alejandro Valsés señaló que no se corre el riesgo de la juramentación de Morales, ya que legalmente sí hay 158 diputados, ya que en lugar de VAC y Escriba ya se había designado a dos suplentes, por lo que legalmente no hay ningún impedimento, aseguró. Que después dos personas hayan conseguido un amparo provisional que no es muy claro en su contenido, ese es otro motivo, pero no hay ningún peligro de legitimidad frente a la juramentación del próximo presidente de la República. Y después de más de un mes de dejar de funcionar, el tablero electrónico fue reparado y hoy los técnicos realizaron pruebas para verificar que funcione correctamente. El sistema electrónico estaría listo para la sesión solemne del 14 de enero en la que se instalará la nueva legislatura. Sin embargo, fue hasta hoy que el Congreso publicó en el portal de Guatecompras el proceso de compra directa para evaluar este tablero o bien repararlo, lo que genera duda acerca del procedimiento que utilizaron para hacerlo y si este no fue ilegal. Sin el tablero electrónico, las sesiones se habían tornado más lentas de lo habitual debido a que los diputados tenían que votar de manera nominal. El partido UNE sigue sin definir quiénes podrían ser sus candidatos para integrar a la junta directiva. Esto podría ocasionar que se queden sin conformarla. Todavía no hay varios precandidatos en el partido UNE. Está Harold Oquech, Mario Taracena, Orlando Blanco. Sí, las simpatías van más con Mario Taracena en cuanto a que pueda ser él la propuesta de la UNE. Sin embargo, todavía no se ha tomado esa decisión. Hay un comité ejecutivo nacional, una secretaria general que tiene que opinar. Es un tema importante. Recuérdese que es presidir un organismo del Estado, que es el Congreso, un organismo muy desprestigiado. Sudagrip. La vida es mejor sin gripe. Presentó.